El día de hoy la Policía Nacional en horas de la madrugada, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, la operación Gran Impacto 21 efectuada en la provincia de Loro, tuvo como origen una investigación, luego de que el 23 de agosto del año 2020, un grupo de delincuentes perpetró un asalto y robo a mano armada a un local comercial en el sector de pasaje, desde donde se trajeron aproximadamente 40 mil dólares la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, permitió neutralizar a los siete integrantes de esta organización criminal, liderados por Johnny La Vaca. Dentro de las evidencias tenemos ocho armas de fuego, 200 municiones, 5 kilos de cocaína, varios tacos de dinamita, todo esto ha sido puesto a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial. El día de hoy, en horas de la madrugada, a partir de la una de la mañana exactamente, ejecutó la operación denominada Impacto 22. Esta operación fue ejecutada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Manaví, logrando la detención de 10 ciudadanos en nueve allanamientos. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, cuatro de ellos poseen antecedentes anteriores por tráfico de sustancias, y además de eso se incautó también ocho equipos celulares.